Desde esta noche Desde esta noche Desde esta noche Desde esta noche Aparecido lo que yo esperaba Aparecido, aparecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa tuya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres Calla, no Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Ahora es aquí Tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Enciende tu motor Yo soy tu dirección Las cañas de mi amor Me quitaron el esto Na, 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 na Ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Por más velocidad No tardes en llegar Na, 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 na Las calles de mi amor Quitaron el esto Na, 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 na Ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Ven y 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 dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes dominar Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes dominar Ven y ven y ven y dime que me quieres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Vuela con tu botón, no vela Vuela con tu botón, no vela Me tuve para mí solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con velas Siempre tu fotonovela, solo tú Vuela con tu botón, no vela Vuela con tu botón, no vela Brillas tanto de noche, encantadora Sí, te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana, no ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tu piel con el sol ya no es de porcelana? No, como en el pasado Es que soy muy bien Es minuto a minuto ¿Qué sientes tú? Un arrebato Un arrebato Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Háblame de ti, bella Mi paraíso perdido Lo puedo ver en ti Lo sé No tienes nombre ni apellido Si deja de esbalar tu vestido Si deja de esbalar tu vestido Que soy de mi vida Es minuto a minuto Que sientes tú Un alrebato Que el mundo se acabe Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti 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 Es un tormento y no se acaba de decidir Explota, explota mi corazón Liber, liber, liber Ay, ¿qué es el desastre si tú te vas? Explota, explota mi corazón En el amor todos debes empezar Explota, explota mi corazón Exploca, 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 exploca mi corazón Live, live, live life, ¿qué te hace si tú me vas? Exploca, 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 exploca mi corazón Exploca Exploca Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Vuela Despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Ella es mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce Cota de miel Duella en mi mente Sin descansar Besa mis labios Me hace vibrar Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado De ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado De ella Oh Oh mi mamá Abrazo el aire Cuando no está Pensando en ella Pensando en ella Puedo soñar Sé que la quiero Tal como es Tal como es Simple y silvestre Niña y mujer Oh mamá Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado De ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado De ella Oh Oh mi mamá Oh mamá Ella me ha besado 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor me desveló Desde que me dejaste Las frases me han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor me desveló Desde que me dejaste Las frases me han perdido su corazón Tengo el lema en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el lema en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es un lema en pedazos Ya no aguanto esta pena Tengo el lema en pedazos Tengo el lema en pedazos Tengo el lema en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor me desveló Desde que me dejaste Y hasta su ser me han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor me desveló Desde que me dejaste Es que me dejaste La voz no aguanto esta pena Tengo el lema en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el lema en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Están conmigo, no sé qué es tu cariño No soy nada, soy respeto tío Tenerte por siempre conmigo Sigo amigo, no es once, es tío Desde que me dejaste Paso tiempo sin verte Es como una condena Ibas sola por la calle Cuando vino de pronto un apagón Vale más que yo me calle La aventura que allí me sucedió Me tomaron por el talle Me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle Ay, qué me sucedió Con el apagón Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con el apagón Con el apagón Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con el apagón Me quedé mi piedrecita En aquella terrible obscuridad Y una mano ligerita Me bajó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba Acabado La cosa estaba peor Fue tan fuerte la ofensiva Ay, qué me sucedió Con el apagón Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con el apagón Con el apagón Qué cosas suceden Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con el apagón Con el apagón Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con el apagón Con el apagón Qué cosas suceden Qué cosas suceden Con el apagón Qué cosas suceden Con el apagón Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo suplí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y que estás sin volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Es queima los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa